La consejera andaluza de Hacienda y Administraciones Públicas, María Jesús Montero, se abstuvo en la votación que tuvo lugar este jueves en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre la flexibilización en una décima del objetivo de déficit para las comunidades autónomas para 2017 hasta el 0,6% del PIB y asegura que es razonable pero no suficiente. Recordemos que el nuevo objetivo de déficit ha sido aprobado con ocho votos a favor, tres en contra, los de Cataluña, Baleares y Valencia y seis abstenciones, la andaluza y las otras cinco comunidades. Esa décima supone que Andalucía tendrá en 2017 cerca de 150 millones de euros más para gastar el año próximo. En declaraciones a los periodistas al término del encuentro la consejera andaluza explicó que su abstención responde a que la propuesta de una décima más mejora la previsión inicial pero a la vez conlleva el compromiso del gobierno en otros aspectos. Todos esos aspectos son, según ha anunciado la consejera andaluza, que el gobierno llevará a la conferencia de presidentes que se celebrará en enero el debate sobre la regla de gasto y su revisión con una nueva metodología que implicará a comunidades y ayuntamientos.